Imágenes dramáticas amigos que estamos viviendo acá en la colonia Santa Lucía, al fondo pueden ver como la gente está saliendo nadando desde sus hogares para ser rescatada en este lugar, está totalmente inundado en las inmediaciones del sector conocido como el Triángulo, ahí pueden ver a los elementos de la Fuerza Armada también que se han desplegado en este lugar, cuerpos de socorro, todos ellos están en esta zona. Hay un helicóptero que está sobrevolando para tratar de visualizar desde las alturas a personas que hayan tenido más problemas en esta zona, repito, es gente que está saliendo nadando desde sus hogares acá en la colonia Santa Lucía, teníamos ahí un inconveniente técnico pero ya lo solventamos, ahí vemos como elementos de la Fuerza Armada han colocado un cable para tratar de que la gente pueda salir desde los pasajes donde están incomunicados y llevarlos hacia zonas más seguras. Ahí vemos pues muchas personas se han reunido, algunos tratando de ayudar, otros elementos de la Fuerza Armada tratando de colaborar en esta zona, mucha precaución mientras pues estamos acá en la Santa Lucía en las inmediaciones del Triángulo, la situación es realmente crítica, son imágenes impresionantes las que se están viviendo acá desafortunadamente, por favor tenga mucha precaución usted que está desde su casa y estaremos a la expectativa de cómo se dan los acontecimientos en este lugar.